No puedo negar, que lo estoy queriendo No puedo negar, que la amo señor No puedo negar, que lo estoy queriendo No puedo negar, que la amo señor No puedo negar, que la amo señor Dentro de mi medio, la lleno de mi corazón No puedo negar, que la amo señor Dentro de mi medio, la lleno de mi corazón Dentro de mi medio, la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón No puedo negar, que la lleno de mi corazón ¡Gracias!